Las monedas más baratas y fiables de todo el mercado las encontramos en IGVAU Recordad que con mi código ST obtendréis un 6% de descuento en vuestra próxima y futura compra 100% seguro, entrega en 15 minutos y garantía de reembolso por si no te llegan las monedas ¿A qué esperas? Y compra ya con el código ST Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal Y en el día de hoy os voy a traer un SVC que me acabo de hacer y me ha merecido la pena Y quiero que vosotros, los que estéis viendo este vídeo, lo probéis porque sé que a vosotros también seguramente os vaya a merecer la pena Ya os digo que yo, dentro de lo que cabe, tampoco es que tenga mucha suerte Pero bueno, si tenéis la opción de que os puede llegar a tocar un touch así como me ha tocado a mí Que vais a ver ahora, podéis tener esta suertecilla Yo por lo menos ya os digo, yo he tenido suerte, vosotros quizás probad y a lo mejor tenéis la misma que yo ¿Vale? Entonces, ¿qué os digo? Intentar, ¿vale? Haceros la mejora esta que hay aquí ¿Vale? Es repetible, o sea, es repetible De hecho es repetible y la podéis hacer cuando queráis Yo me he hecho una, mete media 82 así, en plan, de la nada O sea, yo he cogido aquí, he metido 10 media, o sea, 9 media 82 y 2 81 Y he completado el SBC, lo he abierto y veréis lo que me ha tocado Ya os digo, para mí, creo que es algo que está muy bien Ahora, hay que tener suerte también, porque aquí también existe la posibilidad de que te toque un 83 y ya está Pero bueno, todo es probar suerte ¿Cuánto vale alrededor este SBC? Pues contando que todas las medias 82, o sea, 82 están por un precio de 1300, 1400 o 1500 Vamos a contar con que este SBC vale unas 20.000 ¿Tenemos posibilidad de que te toque un 83 y que actualmente está por 3000? Sí, entonces, intentar recoger cositas de sobres o lo que sea, ¿vale? O intentar hacer sobres con algo de lo que podáis Pero hacerla, hacerla como tal no merece la pena Lo que merece la pena es jugadores que tengáis vosotros en el club y metáis en el equipo en sí, ¿vale? Entonces, ya os dejo con mi parte, con lo que me ha tocado para que vosotros veáis lo que me ha tocado a mí Ya que es una mejora repetible que podéis hacer durante 4 días O sea, podéis hacer, por ejemplo, todas las que queráis, sin límites, sin nada O sea, que intentad hacer una y probáis suerte A mí me ha tocado un touch y os dejo mi reacción Que estaba yo ahí modo chilling, tranquilo, haciendo mi cosita Y pues mira, ha habido algo de suerte, no tanta, porque podría haber sido otra cosa Hay mejores touch por ahí, pero bueno, es un touch, una media, que me sirve de cara a próximo SPC ¡Vamos con el vídeo! Vale, mejora de 83 Let's go, everybody Jugador único 83, que aquí puede ser de todo, ¿eh? Te puede tocar un 83 roñoso Un 85 roñoso Jugador único 83 A ver Yo lo abierto ya, bro ¡Caminante, bro! ¡Tot! ¡Tot! ¡Espérate! ¡Oh! ¿Polaco? ¿MCO? Bueno, por lo menos es 88 de media Let's go, bueno Let's go Oye, pues ¿Para meter tres tonterías que he metido? Hostia, bueno A ver, vale 22k Tampoco en la del otro mundo Pero Guay, ¿sabes? Pues bueno, gente Como habéis visto Hemos hecho esta mejorita Y había posibilidades de que tocasen cosas Y han tocado Yo, de hecho, no me esperaba nada ¿Vale? No me esperaba Nada Antes de finalizar con el vídeo, gente Vamos a hacer otra prueba Otra prueba Otra prueba va a ser Completar otra Mejora de 83 repetibles de estas Estas voy a pagar mis monedas Para que vosotros veáis La posibilidad De tanto Que salga gratis Como pagando ¿Vale? O sea, tú imagínate ahora mismo Que O te lo haces gratis O pagas monedas O sea, te gastas monedas En este SBC Vamos a ver Las dos partes ¿Vale? Ya, por ejemplo Me gastaré 20.000 monedas En este SBC Vamos a ver Si merece la pena Gastarse monedas O no merece la pena Gastarse monedas Porque el otro Me ha salido gratis Y me han dado algo Que ya ha merecido bastante ¿Vale? Entonces Completo esto Y vamos con el siguiente pasito De a ver Que nos toca Vale, pues ahora Vamos a comprobar Si pagando un poquito De monedas Es más rentable O es menos rentable Ya sabéis que a SBC Le gusta que tú gastes monedas ¿Vale? Que tú gastes monedas Sí Pues en este caso Gente, como veis Tenemos 1.314.000 Hemos gastado cerca de 11.000 Porque ya teníamos algo en el club No vamos a ser tontos Y vamos a comprar más cosas ¿Vale? Y las que teníamos en el club Pues son esta Esta Y esta Si no me equivoco ¿Vale? Bueno, sí Las que son 81 prácticamente Y creo que he comprado Un 82 y ya está ¿Vale? Entonces Vamos a completarla Y a ver Que sale Jugador único 83 horas Abrimos la segunda Ahí pagando No camina F A ver si me toco 1.84 al menos Ojo No Ah, coñita Meto un 83 Para que me den un 83 Pues bueno Al final La cosa No ha ido para Para muy bien O sea Hemos visto Que la primera Pues bueno He tenido suerte Las cosas como son No siempre existe La posibilidad De que toque De todo ¿Vale? O sea No siempre existe Esa posibilidad Pero bueno Como digo Probar suerte Y a ver si os sale algo Que queda 4 días Para que se vaya Este SBC Y quien sabe Si tenéis posibilidad De que toque Ese empapé Que tenéis ahora mismo En pantalla Dicho esto gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao